El PLD, el Partido de la Unión Dominicana, ¿qué tendría que hacer para no convertirse, como tú dijiste, en tener piezas nuevas, pero seguir haciendo las cosas viejas? O sea, ¿qué hacer ahora con una camada que hay de dirigentes, en el caso tuyo, cuando lleguen allí al Comité Central? ¿Qué hacer? ¿Qué enfoque tiene José de la Cruz? Acercarse a los compañeros, acercarse al pueblo. ¿Tú crees que hubo lejanía del PLD con los compañeros? Creo que en algún momento el partido descuidó la base de nuestra organización y creo que debemos devolver a nuestra esencia. Fíjate, cuando yo entro al PLD en el año 97, haciendo mi círculo de estudio, yo recuerdo que nosotros ocupábamos las juntas de vecinos, los clubes, los foros comunitarios, que es una de mis propuestas que tengo de foros comunitarios. Escuchábamos a la comunidad y regresábamos al pueblo, como dice Fernando Bonilla, de una u otra manera. Entonces creo que el contacto, la cercanía, escuchar a los compañeros y a la compañera, cuáles son las necesidades, las principales necesidades de las comunidades. Si nosotros logramos identificar como partido, cuáles son las principales necesidades de las comunidades, empoderamos a los compañeros y a las compañeras, tanto en los clubes, en la junta de vecinos, en la ruta de concho, en las asociaciones deportivas, en las asociaciones estudiantiles, en todos los gremios. Entonces nosotros podríamos entender qué es lo que está pensando el pueblo dominicano. Y de esa manera creo que retomaríamos la confianza. El PLD fue uno de los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Para mí el mejor gobierno que hubo fue el gobierno del presidente Danilo Medina. Ahora bien, como partido, como partido, entiendo que nos descuidamos de la base, que nos descuidamos de los compañeros y las compañeras. Y es el momento de prestarle atención con un compañero que quiere ir a trabajar al Comité Central, que es José de la Cruz.